Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Belinda así reacciona a los memes de su look y Christian Nodal la apoya. El famoso cantante del regional mexicano Christian Nodal deleitará a sus fieles seguidores con un stream a nivel global que forma parte de su Ayayay Tour, nombrado así por el disco que lanzó el año pasado, el cual mezcla el sonido tradicional del mariachi con otros estilos. Este esperado stream estará disponible el 29 de mayo a través de una famosa plataforma. El EP de Ayayay salió a la luz el 29 de mayo del 2020 con 7 temas, sumó cientos de millones de reproducciones, logrando la certificación de oro en Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica a solo pocas semanas de su lanzamiento. Este EP se convirtió en todo un fenómeno en las redes sociales y plataformas de música. Con este famoso disco, el cantante Christian Nodal rompió esquemas logrando también posesionar 7 de sus famosos temas dentro del Top 200 de Spotify México, de los cuales La Canción Se Me Olvidó tuvo un debut histórico colocando a Christian Nodal como el primer artista regional mexicano en posesionarse dentro del chart global de Spotify. Después del rotundo éxito con esta primera parte, Christian Nodal lanzó en septiembre del 2020 la continuación de Ayayay que consta de 6 temas, conformando así la versión de lujo, con 13 canciones en total. Y es que el cantante Christian Nodal se ha convertido en un cantautor regional mexicano más popular y conocido del momento. A sus solo 22 años ha sido galardonado como cantante e intérprete. Christian Nodal llegó al Top 100 de Spotify México en la categoría del regional mexicano, superando los 13 millones de oyentes, mientras que Apple Música registra más de 10 millones de seguidores al mes. Por otro lado, la estrella del pop Belinda y novia de Christian Nodal se ha caracterizado por su sentido de la moda y en cada una de sus participaciones en el programa La Voz México ha sorprendido por su elección de atuendos y su estilo. Sin embargo, uno de sus recientes looks se volvió tendencia y fue blanco de muchos comentarios al grado de que la propia cantante Belinda rompió el silencio. Y fue durante la reciente emisión de La Voz Kid que Belinda lució el cabello largo con dos coletas, un top con brillos y una minifalda con estampado de la banda de heavy metal Iron Maiden. Además lució unas medias con estampados y unos botines negros. Belinda recibió múltiples elogios de sus fans resaltando su belleza y felicitándola por su participación en el reality, pero hubo usuarios de redes sociales que pusieron en duda si ella realmente había escuchado a esa banda que llevaba estampada en su falda, lo que provocó un debate. El atuendo de la cantante y actriz Belinda generó muchos memes de parte de usuarios de redes sociales que cuestionaron si realmente le gusta el género o si había elegido su look sin conocer a la banda. Y ante esto los fans de Belinda defendieron a la cantante y se burlaron de los metaleros que criticaron el look de la estrella del pop y sus gustos. Pero uno de los comentarios negativos provocó una respuesta de la famosa cantante. ¡Qué hermosa! ¡Mi amor! ¡Ojalá supieras quién es Iron Maiden! Escribió un usuario y Belinda no dudó en responderle. Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas, principalmente mujeres, por lo que veo, están fuera de lugar. Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gustos musicales. Escribió la cantante y actriz Belinda. Ante lo cual los fieles seguidores de la cantante salieron en su defensa. Sabía que no estaba mal que me gustara Belinda y automáticamente pasar a Iron Maiden sin sentir culpa. Me encantó su vestuario de una super banda. La rockera metalera ha vuelto y quiero verla cantar una de esta banda. Fueron algunos comentarios de apoyo a Belinda. Belinda no solo es una de las más apasionadas de la música, la moda también forma parte de sus principales fuentes de inspiración. Y es que la actriz cantante y coach de la voz México Kid y suele robarse las miradas con los atuendos que elige. Y es que la cantante y actriz Belinda también recibió el apoyo de su novio, el cantante Cristian Nodal, con quien recientemente se juró amor eterno. La rockera más chula escribió al cantante Cristian Nodal. ¿Y tú qué opinas de lo que está haciendo este par de enamorados? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!